Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos al canal de JM Info Juegos Otra vez os quiero comentar un vídeo, esta vez es un vídeo que grabé ayer por la noche Lo estoy comentando después de haberlo jugado Y espero que os guste el comentario Así que, bueno chicos, os voy a comentar la partida Es una partida que creo que os va a gustar Es de la misión principal, no os quita nada de la historia del juego Creerme, he cortado todas las cinematográficas Solamente es un, como decirlo, un gameplay básico Y os explico un poquito como va el tema ahora mismo El tema está en que ayer tuve que robar, bueno ayer, ayer lo grabé Cuando jugué, tuve que robar antes de hacer esta misión Este helicóptero chino de dos hélices Que es para transportar, pues en este caso vamos a transportar un submarino Lo robé de la base militar del juego Donde los militares, pues son bastante cabroncetes Ya que te vienen, nada más que entras en la base Te vienen disparando con cañones y vehículos que disparan una artillería bastante pesada Y te matan muy rápido Tuve que hacer varios intentos Pero bueno, al final, pues llegué al helicóptero una de las veces Y cogí el helicóptero y empecé a volar Claro, que estás en una base militar, no te vas a escapar fácil Salieron dos helicópteros pequeñitos con misiles Y estuvieron disparándome durante unos 3, 2 minutos, 3 minutos Hasta que los pude esquivar un poquito con este helicóptero e irme Como habéis podido ver, pues se ha enganchado el submarino Y nos lo llevamos para el mar Va a tener que entrar en el mar un poquito con el submarino Van los 3 protagonistas Va Treble Que es el que está metido en el submarino realmente El zumbado Yo no sé por qué le dejan conducir cosas Cosas ni por el agua ni por ningún lado No lo entiendo, pero bueno Va también Michael Que es el que está pilotando el helicóptero Michael, como sabéis, los que tengáis el juego Es el que peor sabe pilotar helicópteros, aviones y demás Todo vehículo que pilota se va para abajo No tiene nada de experiencia Pues se abrió una misión Llevo el juego por un 43-44% Creo recordar Se abrió una misión en la cual hay una autoescuela Para aprender a pilotar en el aeropuerto Michael ha ido a la autoescuela Ha aprendido, bueno, ha aprendido él He sido yo el que ha aprendido Más bien, él ha cogido experiencia en el juego Y ahora mismo pues está al 100% de pilotaje Las misiones del aeropuerto están muy bien Me gustan, eh Está muy, muy bien, ahí de paracaidismo Y varias cosillas así majas Los helicópteros, tengo que decir Que se manejan un poquito más complicados que en GTA IV Pero me gusta bastante también el tema como van Bueno, pues ya estamos llegando al mar Y lo único que os quiero comentar aquí Es que el juego yo no entiendo como puede estar tan detallado Realmente ahora cuando entre el submarino en el mar Pues vais a ver que está súper detallado todo Ahí en el radar ya estamos viendo el puntito de amarillo Donde tiene que dejar el submarino para que haga una inmersión Perdón, que no me salía la palabra Y os tengo que comentar pues que el juego me parece espectacular Llevo un 40 y pico por ciento hecho Como os he comentado No me canso Normalmente a un GTA ya me hubiese cansado Todas las misiones me hubiesen parecido ya iguales Todo muy sosillo Me hubiese parecido ya a esta época Lo que es a estas fechas Pero no Llevo hoy sábado Que estoy grabando esto el sábado Pues llevo todo el día lo que es Comentando lo que es Viendo que el juego cada vez La historia y todo pues es mejor La historia entrelazada entre los tres Cada vez que cambiáis de personaje Siempre están haciendo algo Nunca están haciendo cosas osas Siempre están haciendo algo interesante O están dándose un paseo O están comprando una tienda O no sé haciendo cosas así difíciles Y el juego pues está pues muy bien Bueno aquí con el submarino Os tengo que decir que ayer Me hice un poquito el lío Con los controles Son un poco complicados Mi punto de vista son bastante complicados Aunque luego cuando lo empiezas a entender Realmente entiendes que es como un helicóptero Un helicóptero pero debajo del agua Vamos allá Y también bueno mirad el mapa GPS Ese es el que sale ahí en el móvil Al lado del submarino Al lado derecho Estoy viendo que es el buscador de fantasmas de Android No sé si habéis bajado esa aplicación Que dice buscador de fantasmas Android Venga me la voy a bajar a ver que es lo que pasa Ahí tenéis Es idéntica la aplicación Bueno así en el juego pues os tengo que comentar Que llevo mucho Muy avanzado el juego Se pueden comprar muchas cosas Se pueden comprar garajes Helipuertos Se puede comprar un hangar en el aeropuerto Se pueden comprar garajes Tiendas La tienda de María de hierba De la playita se puede comprar La que está cerca del gimnasio ¿Qué más se puede comprar por ahí? Los cines se pueden comprar Se pueden comprar Me parece que un estudio de grabación de cine Que vale un dineral Me parece si no me equivoco Que costaba unos 30 millones de dólares Que eso es una cantidad Que ahora mismo pues me hace imposible conseguir en el juego A lo mejor luego cuando juegas en el modo online Que el dinero se comparta para el modo de una persona Puede ser Yo no lo sé Pero estaría bien que lo que ganaras en online Lo pudieras invertir también en el modo historia En el principal Y bueno pues no estoy acostumbrado a grabar vídeos tan largos como este A comentar vídeos largos Así que me estoy quedando como casi sin vocabulario No tengo muchas cosas que comentaros Pero si tengo noticias fresquitas Que todavía ni he grabado Y que no creo que grabe Son noticias que he visto Y bueno pues las puedo añadir Mientras comento este vídeo Primera noticia es Que play extension 4 Se podrá grabar con capturadoras Directamente desde el cable HDMI Sabéis que playstation 3 Estaba bloqueado por una serie de códigos El HDMI Y por ejemplo la capturadora del gato Pues no la cogía Yo tenía la capturadora del gato Con la... Bueno fue la primera capturadora que compré Me costó 200€ Me tiré la más cara que había en el mercado en ese momento Hace un par de años o tres La compré Y dije Voy a probar esta capturadora Llegué a casa La conecto Y veo que por HDMI Y veo un papel En el que pone Que hay que conectarla por cable No era ni de componentes Me parece que era el cable normal De... El color amarillo El blanco y el rojo Que es... Me parece que la peor calidad gráfica Te puede dar una consola Que son 500... 500 y pico puntos Pues realmente pues la devolví La capturadora no tuve ningún problema La compré en FNAB No tuve ningún problema en devolverla Y vi que tenían la PVR Así que me cogí la PVR Y... Por cables de componente La tengo conectada Y no tengo ningún tipo de problemas Para grabar lo que sea Volviendo al gameplay Aquí se va a recoger el objeto que se está buscando Que lo único que hay que hacer es posarse encima del objeto Como podéis verlo Las luces Pues que es increíble Como... Como iluminan las luces del juego Tenéis que ver los coches con luces de Xenon Os metéis en el taller de tuning Y les ponéis las luces de Xenon Luego también en el... Perdonad que me salga de este gameplay Pero en el taller también me llamó la atención Que hay neumáticos para ponerle a los coches Para que más rueda de colores Ya sea rojo, azul y varios colores más Que son cosas que... Que son detalles que me voy acordando ahora mismo del juego Según voy comentando Este gameplay Pues me pareció interesante subíroslo Porque realmente me parece una de las misiones así más complicadas de hacer Empiezas con un helicóptero Tienes que ir hasta un sitio en helicóptero Tienes que coger un submarino Recoger un objeto que está en el fondo del mar Subir para arriba como está pasando ahora Y ahora cuando ya suba el submarino arriba Veréis que va a cambiar a Michael otra vez A pilotar el helicóptero Ahí está ya diciéndolo Cambia a Michael Y aquí estamos Bueno pues con Michael ya con el helicóptero ya se ha hecho de día Mirad las nubes Como se reflejan El brillo del sol ahí Todo en el fondo Se refleja Que es una maravilla Y bueno vamos a ver el tema de De esto Hay que recogerlo con el ganchito como antes Pero ahora es un poco más complicado Porque en el mar resulta Que se le está llevando hacia los lados también No solamente está fija ahí y está para arriba y para abajo Como pasaba en GTA 4 con las lanchas Que te quedabas con las olas fijo Y realmente pues no se movía Pues este no Este Se lo llevan las olas Tengo que decir que el agua Es impresionante Que se quede así El tipo la espumilla Esta Blanquecina Que es que son detalles que dices ¿Cómo pueden hacerlo los de Rostar? Pero Desde luego es que Rostar Con Red de las redes Si me dejaron alucinado Y con este pues No os digo más Solamente tenéis que ver los brillos En el mar Las montañas Todo reflejado La luz del sol Que es que No tiene nada pérdida Y bueno chicos Pues también os comento Que ya con un ordenador Que tengo una CPU nueva Pues bueno nueva Una CPU de hace unos cuantos años Pero que La he preparado Para renderizar vídeos Os voy a comentar Que también puedo Voy a empezar a subir vídeos Gameplays Bastante más largos Voy a intentar que sean De 20 minutos Así Porque es un juego Que no se puede enseñar En gameplay de 5 minutos En 5 minutos Podéis enseñar Cosas Pequeñas A lo mejor una persecución O alguna cosilla así Pero No se puede enseñar Cosas grandes Grandes El modo online Espero que lo abran Ahora para el día 1 Me gustaría hacer una banda online Con youtubers 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 que tuvieran micrófono Que sean personas Que sean divertidas Que vengan a divertirse Que quieran jugar Si quieren grabar Que graben No tengo ningún problema Porque graben partidas Yo voy a grabar Muchísimas partidas Del modo online Eso lo tengo bien claro Porque Yo creo que Voy a parar la compra Tenía pensado comprar Playstation 4 El día del lanzamiento Y creo que no lo voy a comprar Tengo el dinero ya Para comprarla Pero creo que no lo voy a comprar Por el tema De la salida De este juego Yo creo que este juego Me va a dar Largamente Hasta diciembre Incluso enero Yo creo que voy a estar jugando A este juego Sin cansarme Ni nada Luego aparte Que Playstation 3 Cuando salga la nueva generación Tampoco la voy a dejar Ni la Playstation 3 Ni el ordenador Ni nada De esto De la generación Que yo tengo Cuando salga la nueva generación De consolas Yo no tengo un ordenador Super potente Seguiré con mi ordenador Normales No tengo ordenadores De Como he visto por ahí Youtubers Que se compran Ordenadores de 1500€ La CPU O 1200€ La CPU Que tienen que ser Ordenadores de la NASA Yo realmente Pues con lo que tengo Pues puedo Virar Grabar Hacer cosas Comentar Hacer Pues lo que hacemos Todos los Youtubers Que estamos empezando Aunque yo no estoy empezando ahora Yo llevo en Youtube Mucho tiempo Pero Haciendo gameplays Y eso Solamente llevo unos 3 añitos 4 años Para otro canal Que cerré Y Pues este Ya le he querido hacer Un poquito más No solamente gameplays Le quiero hacer más variado Que sea Un poquito Una sección así Un poco de humor Una sección de comentarios De juegos Una sección de noticias Bueno noticias Información Porque yo no tengo tiempo Para Yo trabajo Y claro El tiempo que estoy libre aquí En casa y eso Y que no tengo nada que hacer Pues lo dedico a buscar noticias O información de juegos Que me parece interesante Y lo subo Siempre cuando Haga sido publicado En menos de 24 48 horas Y está publicado Más de 48 horas Pues me parece absurdo Subirlo Y bueno chicos Pues el gameplay Ya se está terminando Os dejo con este pedazo Fondo De De calidad gráfica Pura de Rostar Espero que os haya gustado Perdonadme El comentario No estoy acostumbrado A comentar vídeos Tan largos Si He ido un poquillo Del tema Y demás Así que chicos Si os ha gustado el vídeo Votadlo con un like Saludos Y hasta el próximo vídeo Y disfrutad de lo que queda ¡Gracias! ¡Gracias!